La Administración Municipal apoya al fútbol aficionado de la Tebaida, Javier Cardona, alcalde del municipio. La Administración Municipal apoya al fútbol. 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 Un gol de Janier, Janier, grueso camisa 2, señoras y señores, exactamente sobre los 43 minutos de la parte inicial y el marcador, señoras y señores, en esta gran final del terreno municipal de fútbol de la Trebaida, se pone uno para Ranger, uno para restaurante Arusto, señoras y señores, transmite fútbol sur visión. Comisión Municipal, primero el fútbol de la Trebaida, trabajando por el balompié del Edén Tropical del Departamento del Quindío. Administración Municipal, apoya al fútbol aficionado de la Trebaida, Javier Cardona, alcalde del municipio. Top Sports. Tengo un problema, ahora sí, va golpeando la humanidad del jugador Quintero y la pelota se va sobre la línea final y el lanzamiento de esquina que favorece el equipo de Ranger. Va a cobrar de pierna cabida el jugador Cristian Gómez, número 10 del equipo de Ranger. Es quien va a ejecutar sobre este costado. Va a cobrar, ahora sí, se prepara. Va a cobrar, sube todos los hombres del equipo de Ranger. Va cobrando Cristian Gómez al segundo palo, viene cayendo de atrás. Golpe de cabeza de Macuazén, ahora el que lleva por ese costado a Murillo. Murillo es quien tira la pelota, el rechazo primero de Alejo Buitrago. Y el saque de costados para el equipo de Ranger. Señores y señores, tenemos ya 46 minutos en la división. Estamos de cuenta del central compromiso, el señor Julio Marín. En cualquier momento de ahí, sonó el silbato, señores y señores. Y terminó la primera parte, señoras y señores. El marcador aquí en esta gran final del torneo municipal de fútbol en la Tebaida. Uno para Ranger, uno para el equipo de restaurante Ariusto, señores y señores. Este es fútbol, su visión. Compromiso entre los equipos de Ranger. Uniforme rojo y blanco y el equipo de restaurante Ariusto. Uniforme verde con labio amarilla. Uno por uno el marcador, señores y señores. Y arrancamos para la segunda parte, señores y señores. Y el saque lo va haciendo precisamente. La pelota la va llevando el equipo rojo. El equipo de Ranger. La lleva Cristian Tellez, metiendo por el centro. De atrás viene y quita. La pelota se va. Trataba de sorprender el primer minuto al jugador del equipo de restaurante Ariusto. El señor Rigoberto Vitrago, cáncer verde del equipo verde. Va a sacar de su propio territorio. Va a ubicar la pelota para que venga Víctor Quintero, número 5. Central del equipo verde para sacar de pierna derecha sobre este mismo costado. Va a jugar el señor Quintero. De pierna derecha va a sacar. Va a ubicar la pelota. Va a sacar, señoras y señores. De pierna derecha Quintero va sacando el balón. Va cayendo. A territorio y continuo. Golpe de cabeza de Viveros. La pelota va a llegar para que venga atrás. Metiendo el balón por Iago Gómez. Va a llegar nuevamente para Iquita. Iquita va rindo para Roda. Llega, Roda llega, Roda llega. Roda llega por el sector izquierdo. Para el centro, Roda llega. Muy bien, se frena. Continúa con la pelota, Roda llega. La pelota de Colón va cayendo para que venga Arango. Arango tira el balón por el centro. Viene buscando la pelota al jugador número 9. César Rodríguez. La pelota de Rodríguez va cayendo para Jenga por el sector derecho. Trataba de llegar el jugador Gómez. Pero primero metiendo desde atrás. Llegaba el jugador Tellez. Y es falta a favor del equipo rojo. Va a cobrar sobre el costado izquierdo de su territorio el equipo de Ranger. Va a ubicar la pelota precisamente de Cristian Tellez en su propio territorio. Va a cobrar de pierna izquierda. Ahora sí se ubican. Va a cobrar el señor Cristian Tellez. Puede ubicación de sus compañeros. Ahora sí de pierna izquierda la pelota por la relación va cayendo. Va a llegar sobre un golpe de cabeza de Colorado. Nuevamente trata de llegar por el sector. Rodríguez va ganando el balón. Va a entregar para Gómez. Dice que señoras y señores la pelota abandona el terreno de juego. El señor Tomás con la mano del jugador Gómez. Y en falta tiro libre que va a cobrar el equipo de restaurante Ariusto. Va a cobrar sobre el costado derecho de su terreno el equipo de restaurante Ariusto. Va a cobrar de pierna derecho. La pelota viene cayendo. Rechazando primero lo iba haciendo el jugador Tellez. La pelota cayendo para aquí. Tequita dominando el pecho. Ahora va entregando mal. Quien recupera muy bien haciendo el enganche. De atrás trataba de llegar Rodríguez. Pero el balón va cayendo nuevamente para que venga por el centro del campo. Abriendo para que venga Macuacé. Macuacé trata de llegar a su pelota. Viene primero complementando. Apoyando el echazo lo va haciendo el señor César Rodríguez. César Rodríguez va entregando para Oscar. Oscar Rodríguez nuevamente de atrás para que venga rechazando el jugador Henao. La pelota de Henao va cayendo. Viene haciendo la cobertura primero el jugador Hueso. Y el balón nuevamente a las manos del arquero Johan Henao. Hay que resaltar algo, pues una curiosidad, algo muy particular. Los dos goles del equipo ha sido los dos centrales. El jugador número dos Jainer Hueso y el jugador número quince, el jugador Álvaro Henao. Son los que tienen el marcador uno por uno. Los dos fueron a estancias de una jugada fortuita. Donde llegaron y tuvieron la oportunidad de anotar el jugador número dos del equipo rojo Jainer Hueso. Mediante un centro de Macuacén. El primer tiempo donde llegó por el centro con su marco a disposición. Y la incrustó. Y lo mismo sucedió en una jugada un poco confusa para el equipo del restaurante Ariusto. Y llegó también sobre el costado izquierdo y la introdujo al fondo de la red. Uno por uno el marcador, señoras y señores. Tenemos ya cuatro minutos de la parte complementaria. Y el marcador sigue emparejado aquí en el Alpidio Mejía del municipio de La Tebaida. Va sacando Quintero. Pero termina de golpe de cabeza de Viveros. Va buscando Higuita. De golpe de casa abriendo sobre el costado izquierdo. Para que va acompañando Gómez. Va a llegar Cristian Gómez sobre el balón. De pierna derecha haciendo la finta. Continúa con ella enfrentando la marca de Víctor Colorado. Tiene el balón. Continúa con ella. Va enfrentando la marca. Rechazando el último distancio. Leciendo el jugador Julio Colorado. Y el balón se va sobre la línea final. Vamos a ver si es saque de banda o saque de esquina. Del lanzamiento de esquina. Vamos a ver. Va a ubicar la pelota el jugador del equipo, Gómez. El jugador Cristian Gómez. Quiero ubicar el balón. Sí, señores. Sobre el lanzamiento de esquina. Costado izquierdo. Y va a cobrar de pierna cambiada el jugador del equipo de Ranger. Va a cobrar, señoras y señores. Ahora sí lo va a hacer. Va a ejecutar la balda. Va cayendo. Pelota que viene cayendo. Pelota que viene cayendo. Muy bien. Manotazo. Tilo El Quirubita complementando colorado. Golpe de cabeza de Estupillán. Indica ese trajeera con falta. Y es falta tiro libre indirecto que favorece el equipo de restaurante Ariusto, señores y señores. Y va a cobrar el jugador Henao. Álvaro Henao, número 15, central del equipo verde. Va a cobrar en su propio terreno, muy cerca a la media luna. Ahora sí va a cobrar. Suena el silbato del señor Julio Marín. Pelota que viene cayendo. Palón contrario. Quien viene recuperando ese Murillo. Murillo va entregando Marpa. Otro contrario va entregando. Recuperando Rodríguez. La pelota Rodríguez va entregando para que venga para Gómez. Gómez. El jugador Gómez. Eduardo Gómez que tiene el balón. Abrido por el costado izquierdo para que venga recibiendo. Pero allí sin ningún problema. Desde atrás iba llegando el jugador del equipo verde. Nuevamente va cayendo para Gómez. Prepara el centro de pierna izquierda. Pelota que viene cayendo. Rechazando primero grueso. La pelota va cayendo para Stupiñano. Stupiñano chiste la pelota. Y rechazo de pierna derecha. Y el balón se va sobre la línea lateral. Reposición de costado para el equipo verde. Señoras y señores. Transmite Survisión Televisión. Fútbol Survisión. Para todos ustedes a través del canal CNC de Global Televisión Comunicaciones. Comisión Municipal. Primero el fútbol de la Tebaida. Trabajando por el balompié del Edén Tropical del Departamento del Quindío. Administración Municipal. Apoya al fútbol aficionado de la Tebaida. Javier Cardona. Alcalde del municipio. Top Sports. Acá yendo nuevamente sobre el costado. Izquierdo. Izquierdo va llegando. La pelota se va sobre la línea final. Y vamos a ver. Va a llegar la pelota sobre el costado izquierdo. Y el lanzamiento esquina que va a hacer el equipo de Ranger. Va a cobrar el jugador Cristian Gómez. Número 10. Sobre el costado izquierdo del campo. Ahora se va a ubicar la pelota de pierna cambiada. Con ver el jugador. Va a cobrar el jugador del equipo Ranger. Pelota por elevación. Alar el punto. Pérez. Trataba de llegar el jugador. Higuita. Pero el rechazo primero lo haciendo el jugador Rodríguez. La pelota cayendo nuevamente por el costado derecho. Quimera ganando Murillo. Murillo tiene el balón. Va metiendo. Profundidad. Va llegando Sobrella Vargas. Fingueso para la segunda parte. Va entregando para Eduardo Gómez. Eduardo Gómez. Rechazando de pierna derecha. Buscando por el centro. Al jugador. Era Sebastián Martínez. Pero el rechazo primero. Estupillán. Va cayendo para atrás. La pelota ganando Nao. En Nao rechazando el balón. Nuevamente golpe de cabeza. Estupillán. La pelota de Estupillán va cayendo para que venga para Viveros. Golpe de cabeza de Viveros. Buscando Higuita. Pero rechaza primero la pelota Quintero. El rechazo de Quintero. De cayendo. Para que venga de golpe de cabeza. Y también Caicedo. La pelota Caicedo. Retegando para que venga para Eduardo Muñoz.